Cada paso de mi vida es una herida y voy de escaso por un plato minado del plato roto Con los pies en caña y vibra que cuando pisan luz de pocos se lastiman pero así debe seguir Yo me enamoré del fuego, de la suerte, del azar, de tenerte o tenerte que olvidar Te condenaste a los segundos como si fuera un dispunto que no puede hacer mal Y ahora soy pecador, capital, envidio a la gente que nunca te conocerá Tu nombre no se rompe con balas de cristal que hiciste aquella vez con el ajuar Y yo me rindo, desenvaino mis espadas para estocar tus fotos y cartas marcadas Más no te vas y no te irás jamás Donde mis pies pesan mi sombra hay una línea divisoria imposible de quebrar Así que secuestré a la autora y me escondí sin luz ni sonno y sombras en la oscuridad Pero prefiero ver el cielo y ver palomas a ti y sin brisa convivir con tus sonrisas sin edad Por mucho que añorarte es crónico el daño pasado incógnito y antes de la enfermedad Y ahora soy pecador, capital, envidio a la gente que nunca te conocerá Tu nombre no se rompe con balas de cristal que hiciste aquella vez con el ajuar Y no me rindo, desenvaino mis espadas para estocar tus fotos y cartas marcadas Más no te vas y no me rindo, desenvaino mis espadas para estocar tus fotos y cartas marcadas Más no te vas y no te irás jamás Más no te vas y aunque el rencor no es buen consuelo, miro al cielo y amor menor Deseo que tú estés igual, igual de mal Cada paso de mi vida Es una herida y voy descalzo hasta tu casa A ver si te compras ya la guitarrilla Es una herida y voy descalzo hasta tu casa Vale, ahora voy a cantar una mía que tiene un par de personajes metidos dentro porque era parte de un musical que estaba haciendo en 2014 Que ya no lo estoy haciendo Creo que si no entendéis la letra es normal porque no lo conocéis la gente ¿Vale? Si no entendéis Esta será la historia de un hombre alto medio que es el cuento de Manuel Manuel Hachal Manuel Hachal Era el humilde dueño de un local en la capital El tan famoso como intransitado Café Renal Los hechos que aquí se narran son inquietantes e incompletos Pero cambiaron la historia de esta ciudad Nuestro protagonista se vio afectado sobremanera Por decisiones que escapaban a su control Y a una lengua alemana Y a una lengua alemana el hacha está en búsqueda y captura Por asesinar en su propia cama Ramón Endémico Seguidamente ella hablaba de Ramón Endémico Un empresario tan inocente como lo cual Dedicado a intentar hacer de nuestra capital Un entorno que nos instase a sonreír No obstante este cometido Fue constantemente ennegrecido Haciendo que a muchos les pasase como a Manuel Cortándonos de extrañar Cortándonos de extrañar el inquietante veredicto Del jurado popular que falló a favor de Manuel Y el implacable hacha irrumpió en la mansión del amor Mientras atarlo y amordatarlo lo quemó Y gracias al jurado y al recurso de honoris causa Acabo nombrado alcalde de la ciudad Que en probabilidad hay de que ocurra algo así En una sociedad avanzada como la nuestra Así que correda al ayuntamiento y entre apensas y guatareas Expulsar a don Nacha el criminal ¡Vamos!